Si tuviera que volver a estudiar, sin duda volvería a elegir a la UPV. Es un campus que recomiendo 100% tanto por la ciudad como por el profesorado. De hecho, entre mis planes a medio plazo está volver a la UPV para hacer el máster en producción artística. Quiero animar a todos a presentarse al ranking de Sedea porque quedar entre las mejores estudiantes del país te abre muchas puertas y te permite presentarte a numerosas becas con el respaldo que ellos te ofrecen. Sin duda es una oportunidad que no os deberíais perder.